Hola amigos de Agenda VIP, me encuentro en la compañía del pequeño, hay señores, pero del pequeño no tiene nada, porque como Canty se mueve ese tigre en tarima, usted no se imagina, ¿cómo se siente? Estamos bien, estamos bien aquí por la ciudad de Nueva York, compartiendo con todos ustedes. Me gusta, me gusta que ese flow que tú tienes tan original. Y flow de invierno, hace mucho frío. Tú sabes que lo que más me llamó la atención de ti es, ¿el pequeño por tu tamaño o por otra cosa? Yo solamente pregunto. Tú sabes, ¿qué te digo? No, el pequeño por mi tamaño, yo mido 5 o 6, pero me dicen el pequeño gigante. Ey, ahí te respondí. Qué fuerte. Sabemos que estás en la República Dominicana, estás haciendo el famoso close-up, pero al revés. ¿Qué es de allá para acá? Antes la gente decía, no, porque uno quiere hacerlo desde Nueva York para Santo Domingo. Tú lo estás haciendo al revés. ¿Motivo a cuál se debe ese de atrás para acá, de allá? ¿Qué te digo? Por la simple razón de que estamos proyectando la imagen hacia dos continentes, haciéndolo desde mi país. Gracias a Dios la publicidad en mi país llega hacia Europa, llega hacia todo Estados Unidos y se ve más allá que aquí. O sea, que los dominicanos que vienen de aquí para allá quieren ver lo que está sonando allá, todo lo que está metido allá. Y estamos metidos allá. Por eso que tú no estás dando esa entrevista, porque Telemicro Internacional se ve en más de 200 canales, tú lo sabes. Exactamente. Incluso el mismo canal Telemicro, allá de Ital 15, se ve en casi todo Estados Unidos. Puerto Rico, Canadá, si no me equivoco, y creo que en el continente europeo. Para que sepa. Yo quiero pequeño que tú nos digas que tú nos traes nuevo. Sabemos que tú incursionaste en la música a través de la música mambo, el mambo de calle, como se dice. Pero ahora mismo, tu fuerte, ¿cuál es? Ahora mismo, ¿cómo es mi fuerte? ¿Qué tema? Sí, ¿qué te digo? Estaban promocionando el disco Se Me Viraron, Future Infarruco y Secreto El Famoso Viverón. Quisimos hacer esa unión para unir las dos islas, Puerto Rico y Santo Domingo, en merengue urbano, que poca gente lo ha hecho. Y hoy en día estamos llevando el merengue a otro nivel. ¿Y qué tú haces en el estudio de los LMP? ¿Tú viniste aquí a promoción? Porque aquí fue que te agarramos. Para la gente que no sabe, estamos en el estudio de los LMP y lo agarramos aquí de incógnita. Yo quiero saber, ¿qué tú hacías aquí? Oh, oh. Estamos visitando a mis hermanos y mi familia de los Máximo Productions. Un sinnúmero de DJs que me apoyan mucho incondicionalmente. Estamos aquí. En la República Dominicana, ¿quiénes te apoyan? Porque allá hay muchas diferentes identidades que apoyan la música. Pero, ¿dónde es que tú estás sonando? ¿Dónde está el boom del pequeño? Oh, oh. En la capital. En la capital. Que sea la Villa Consuelo, la Villa Juana, la Venezuela, todos los barrios, todos los calentones, estamos sonando. Hay un sinnúmero de DJs apoyando que si lo menciono, no acabo ahora. Tú sabes que yo quiero saber, ¿qué tú opinas de los problemas que ha tenido Omega? Tan buena música que produce, tanta gente que atrae. Pero, este brete, brete, tú, personalmente, ¿tú crees que le quieren hacer daño a Omega? ¿Qué te digo? Yo trato de no meterme mucho, ni abarcar mucho en eso, pero yo nada más aconsejo a mi socio Omega que tranquilo, que él tiene su talento y que siga para adelante. Porque tú sabes que siempre le tiran piedra a la mata que está echando fruto. Y como Omega siempre está sonando y es uno de los merengueros que más fiestas hace, siempre yo creo que sí que le quieren hacer un daño, en pocas palabras. Hoy en día le quieren hacer un daño y nada más que se cuide, que se cuide mucho. Si tú tuvieras la oportunidad de cantar con otro artista, que no sea de embocero, que no sea bachatero, ¿quién sería? Ricardo Aljona. ¿Pero por qué que el dominicano dice que nada más quiere cantar con Aljona? ¿Es el único que conoce fuera del país? Ese es mi artista favorito, sobre letras y sobre composición y sobre todo. Creo que en un futuro hiciera otro tipo de música, hiciera algo con Ricardo Aljona, ¿por qué no? O sea que tú eres de los tigres, que te gusta la señora en las cuatro letras. Ay, lo dijiste tú. Me gustan las cuatro letras, me gustan las del taxi, me gustan todas. Señores, pequeños, muchísimas gracias por haber dado esta primicia para nosotros. Espero que muy pronto estés por Agenda VIP visitando a mi compañera Violeta. Y que tu video que sale pronto, Fishery Farruko. Sabemos que estás trabajando eso ahora. Es de primicia para nosotros. Nos los preste a nosotros de primicia. Bueno, yo se los mando a Violeta de una vez. Muchos besos a ella, Violeta, Agenda VIP, la gente que está controlando. Nos vemos allá en Santo Domingo pronto, esta semana. Con Dios mediante. Bueno, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pequeño éxito en tu carrera. Amigos, sigan con más de Agenda VIP. Regresamos a los estudios.